¿Cómo la estás pasando? Oscuras pero encendidas Oscuras pero encendidas Oscuras pero encendidas ¿Cómo la estás pasando? Oscuras pero encendidas No te escucho muy bien Oscuras pero encendidas Oscuras pero encendidas ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo Brenda 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 y Susi Brenda y Susi Es que tú tienes un caso de doble personalidad No porque estamos en una treeway Ah en un treeway Oye Ya van dos días seguidos que nos hacen lo del treeway Sí pero fíjate tienes que estar tú en el treeway Porque si no nos sirve Oye mejor déjeme decirte algo No me digas más nada que ya se me pegó el corazón Oye me atiendeme te quiero felicitar por tu programa Porque los hermanos Díaz Valar Fue tremendo programa Oye que bueno Tremendo programa con gratulación para ti Solamente superable Por el treeway de esta noche Solamente eso Dime una cosa Es que mira ¿Tú sabes por qué la tengo ahí? Porque ella es la novia de Alejandro Y ella no lo conoce Así que pónmelo ahí Ay ponlo ahí Alejandro No te lo puedo poner Porque está con la aparato en la mano Ay con el aparato en la mano Sí sí Pero si él no tiene aparato Tío 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 Espérate Óyame Él dice una cosa Él dice una cosa Óyame Te manda un Oye Brenda no hable porque te voy a cortar ¿Qué? Él dice Él dice una cosa Él dice que si tú quieres las ubitas por delante o por detrás Que él te las manda para tu casa Tú me dices Por delante o por detrás ¿Por dónde quieres las ubitas? Por atrás Están consultando a ver si por delante o por detrás Por delante Por delante Las ubitas por delante Y las ubitas por delante Dice que hasta ahora Brenda Brenda ¿Y dime? ¿Quién es hasta ahora uno amarillo? Tú me dices la piña Déjame preguntarle a Susi Porque la piña está agri Entonces Susi me va a decir Susi la piña por donde tú la quieres Honestamente ¿Por delante o por detrás? Ahí está por delante Por delante ¿Por delante? A Susi le gusta la piña por delante Muy bien Entonces ya tienes uno rosadito Y uno amarillito Tú me dices La manzana inmediatamente por delante O por detrás Ahí está la manzana por delante A ver Brenda Te toca a ti Por delante ¿La manzana por delante? Sí Hasta ahora todos lo han pedido por delante ¿Verdad? No me equivoco Más o menos Todo por delante Sí, la gente está mirando cualquier cosa por allá Pero no importa Ahora tú me dices Tienes dos amarillos y uno rosado Le toca el turno a Susi Susi La pera La pera Que es un instrumento tan maravilloso Por delante o por detrás Susi la pera La pera Por adelante El treeway ¿Estás segura? Sí La pera por delante Ahí está por delante Vamos a ver que tiene la pera Tiene Hasta ahora tienes dos y dos Estamos even Ok Ahora quiero que consulten bien Brenda y Susi Para que me digan El momento crucial de la banana La pera por delante o la pera por detrás La pera por delante o la pera por detrás Ahí está por delante Y ahí está por detrás Y ahí está por delante Por delante Ellas están consultando inmediatamente para saber Estamos por delante ¿Están por delante? Sí Siempre por delante ¿Cómo? Siempre por delante Siempre por delante La banana por delante Vamos a ver que tiene la banana Y ocurre que tiene Oh 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 my god Es triste cuando la banana entra mal por delante Bueno Pero por lo menos fue una satisfacción Otra vez entrar en el programa Que me encanta Todos los días Todos los días lo vemos Te he dado tremenda popularidad aquí en Miami Con tu programa que está muy bueno Brenda Déjame decirte que eres muy agradable Muchísimas gracias Otra cosa que te voy a decir Dime lo que tú quieras ¿Cuándo vas a hacer el sorteo? Porque ya yo mandé La carta La carta Ya yo sé de tu nacionalidad Yo sé todo lo tuyo ya Muchísimas gracias Brenda Te mando un abrazo grande a ti Y un abrazo para Susy Si te gustó el video Suscríbete a nuestro canal Y mira en la descripción Para seguirnos en todas las redes sociales